Sol está instalada en Mar del Plata haciendo temporada teatral. Entrena a diario con un obesivo claro, marcar cada músculo de su cuerpo. Desde los 14, Sol Pérez, 25, se preocupa y ocupa por lucir una espléndida figura. Sin dudas, los resultados de su esfuerzo están a la vista. La modelo tiene un cuerpo tallado a mano. Orgullosa de sí misma, Sol compartió un video luciendo una bikini con estampado de camuflaje rosa y verde oscuro. Mostró su marcado abdomen y dejó muy en claro que no apostó a ningún tipo de retoque. Buen día, sin filtros. Diosa indiscutida. Diosa indiscutida.